Bueno, nos acompaña una persona que en el país estima mucho y que hacía tiempo que estábamos por conversar con ella y no habíamos podido lograr la presidenta de la asociación de maestros, doña Aida Díaz. ¿Cómo está, doña Aida? Pues muy bien, un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias y un saludo para el público. Hay tantas preguntas que uno quisiera hacerle, pero cuando uno arranca, ¿qué van a hacer los maestros con este asunto de retiro? Pensando por ahí, ¿cómo se siente en estos momentos? ¿Están inclinados a favorecerlo o no hay forma de transar? No, mire, nosotros sabemos que el sistema tiene sus problemas y ya habíamos presentado unas sugerencias desde el 2009, cuando se creó la comisión, nosotros presentamos 2010, unas sugerencias que no se implantaron, ¿verdad? Y en aquel momento le decíamos, mira, comiencen a aportar un poquito más porque siempre el maestro aporta más que el gobierno y nosotros, una vez ustedes hayan aportado un 3%, nosotros aportamos un 1, vuelven otra vez 1, 1, 1 y nosotros, a pesar de que no se aumentaron los sueldos, ¿no? Además de esa sugerencia, habíamos solicitado que se estableciera un tope porque hay mucha gente que va y se gana unos 3 sueldos altísimos y entonces viene y con esos 3 sueldos se lleva una pensión de 6,000, 7,000 dólares cuando la del maestro es 1,500, 2,000 dólares, ¿no? Y así como esa, creo que eran 9 sugerencias que habíamos sometido pero no se implantaron. ¿Pero con lo que han visto hasta ahora? Bueno, hasta ahora una de las cosas que no estamos dispuestos a transar es por la aportación al plan médico y no es por capricho, es que sencillamente como el maestro no paga seguro social porque no le han dado la oportunidad, en el 60 se hizo un referéndum, ahí los maestros se ganaban 260 dólares, decidieron no aportar y entonces luego se ordenó un referéndum en el 2000, le tocaba al secretario de educación de aquel momento y al representante exclusivo hacer el referéndum nuevamente pero no lo hicieron. Así que por no tener seguro social no tienen Medicare, por lo tanto si le quitan la aportación patronal, ¿dónde van a ir los maestros? Sé que el maestro ahora mismo solamente cuenta con su pensión de retiro del gobierno, no puede depender, mira yo cuando cumpla tanto pues aplico mi seguro social. No, no tiene eso, no tiene eso, esa es la diferencia. Sí, eso es preocupante porque uno siempre empata la pelea con el seguro social. Es como los policías, que tampoco, yo no sé como los policías viven cuando... Pero los policías creo que no le van a cambiar su sistema de retiro según las enmiendas que va a proponer los años de edad. Cierto, pero lo que tienen es el retiro 2000 que es como un 401k, tú te llevas lo que aportaste, no tienes una pensión definida. ¿Por qué si los maestros son de los funcionarios peores pagados con el presupuesto de educación que es el más grande del gobierno? ¿Cómo esa ecuación? La agencia que más ingresos recibe es la que peor le paga a sus educadores. Bueno, eso nunca se ha podido aclarar, ¿no? Ni hay nadie que haya podido entender ese presupuesto de educación. Pero yo estuve observando y gran parte del dinero de educación se va para energía eléctrica, para agua, porque una escuelita que a veces... Administrativo. ¿Cierto? Pero es que cuando ustedes ven le cargan a la escuela de 10 salones, que lo que tiene es una bombillita en el techo, 50 mil dólares, 70 mil dólares de energía eléctrica. De luz, estimado. Eso es así, estimado. De agua lo mismo, ¿no? Más los contratos, cuando ustedes le dicen el gobierno federal está enviando un billón de dólares, ese billón de dólares... Es una persona que en el cuatrenio pasado anualmente cogía 20 millones de dólares, un solo individuo. Los administrativos... Un contratista. Los administrativos, funcionarios administrativos ganan más que los maestros. Mucho más. Ese es parte del problema, mira. Esto es increíble. Un director regional... ¿Cuánto gana un maestro? Un maestro empieza en 1.750 dólares con bachillerato. Con bachillerato. Con maestría son 25 dólares más, 1.775. ¿Sabes cómo lo dice? ¿Para qué estudiar? Para que, sin embargo... Y son los que foran, ¿verdad? El futuro de este país. Y tú los ves... Mira, ahora mismo me acaban de llamar de una escuela en Cataño. El año pasado, cuando fueron a inaugurar la escuela del siglo XXI, el gobernador fue con el secretario, con mucha bomba y platillo. Y esa escuela es de educación especial vocacional. Pues se comprometieron, porque no había directora, a nombrarle una directora. Pero la directora que nombraron, desde que la nombraron, está en licencia por enfermedad. Así que no pudo someter el presupuesto. Por tanto, en la escuela no hay materiales para trabajar. Entonces, los maestros han estado, desde que comenzó el año, comprando tiza, todo, papel sanitario de su bolsillo. Pero me llamaron hace un ratito. Están cansados ya. No van a seguir gastando su bolsillo. Hay otro dato que nosotros hemos discutido mucho en Noti1, y es que el estado de la planta física de las escuelas. En un programa que celebramos la semana pasada en Noti1, estaba el presidente de la asociación de alcalde del PNP, el presidente de la asociación de alcalde del Partido Popular y el secretario de Educación. Y se habló ahí en ese programa de la posibilidad de hacer una alianza para que los alcaldes se encarguen del mantenimiento. Pero salió a relucir, de hecho lo trajo el propio Toronín, que la probabilidad de que las asociaciones de maestros y la federación de maestros se opusieran al acuerdo. No, él sabe que no es eso. No. A lo que nos oponemos es a que él se meta a mandar en las escuelas. Ok. Y a obligar a los maestros que no pueden poner una cartulina en la pared. Es a eso sí que nos oponemos. Nos oponemos también a que quiera obligar a los maestros a que tienen que usar el uniforme que el municipio dice. Ok. A eso sí. Pero al mantenimiento de las escuelas, ojalá y ayudaran en el mantenimiento de las escuelas. O sea, que lo que hay detrás de estos líderes políticos es otra cosa. Bueno. Poder. Algunos interesan el poder. Mira, aquí todo el mundo ha dicho vamos a municipalizar la educación. Pero como todo el mundo ha visto la experiencia de San Juan, que no ha sido fácil y que le ha contribuido a su déficit, ahora todo el mundo está diciendo no, vamos a poner after school program porque lo hacemos con fondos federales, ¿no? Y vamos a funcionar de esa manera. Pero, por ejemplo, en Guaynabo se crearon las escuelas bilingües y había un grupo que se estaba reuniendo por las noches y ahí se excluyó al magisterio para que pudiera aportar. Yo solicité una entrevista con el alcalde, nunca me la concedió. El grupo de maestros solicitó entrevistas. Pero un acuerdo como el que se habló allí específicamente del mantenimiento de las escuelas. Eso no tendría problema. Sin tener que ver con nada de lo educativo ni del maestro. Eso es cuestión de sentarse y que llegara a ese acuerdo. Eso que lo trabajen. ¿Usted estaría aquí para participar en el acuerdo? Seguro que lo trabajen ellos, que lo trabajen y la unión que representa a los conserjes y demás tendrá que sentarse con los... ¿Hay municipios que se están encargando de esas tareas ahora mismo? Bueno, fíjate, cada vez hay muchos municipios que cuando hay problemas en las escuelas son los que van y reparan. Y van y ayudan y hacen el trabajo. Ahora mismo, ¿usted sabe la cifra de cuántas escuelas están sin directores escolares? Porque a mí me escriben mucho por las redes sociales de muchas escuelas que no tienen directores escolares y que los maestros se sienten perdidos y en el aire. Exactamente, no. A principio de curso escolar habían doscientas y pico de escuelas sin director escolar. Y yo le digo a esos maestros, organícense ustedes, corran la escuela por su propia cuenta, demuestren que podemos, como una cooperativa, como un equipo. ¿Y cómo funciona eso? Una escuela sin director, ¿quién dirige? Nadie. 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 Y son doscientas escuelas. Y si alguien falta, un maestro o así, eso es como que, pues... No se dan clases. No se dan clases. Otro tema que hemos discutido y que nos preocupa mucho, tanto aquí como en Noti1, es que antes se sentía ese respeto por el maestro. Los padres respetaban al maestro y reprendían al estudiante. Hoy día respetan al estudiante y quieren reprender y le han pegado a maestros. Sí. ¿Qué hace falta para volver a eso de antes? Porque es que han perdido el respeto. Es muy común que eso ocurra. Mucho maestro golpeado, mucho maestro demandado. Casi todo el tiempo de nosotros se van a estar en los cortes y los tribunales y después resulta que fue una mentira o que el nene no entendió. Porque acuérdate que como se ha perdido esa relación, se malinterpreta la relación con el niño. Así que yo creo que nosotros tenemos que volver a enseñar valores, a enseñar ética, olvidarnos de lo demás. Y cuando ese nene llega a nuestras manos en kindergarten, empezar a diseñar un programa de ética y de valores, de tal manera que ese nene vaya a la casa y le diga, mamá, en la escuela dicen que eso no se hace, porque el papá no va a cambiar ya. Pero el nene con sus actitudes puede ir cambiando para ir viendo un cambio a la larga. Lo segundo, yo entiendo que aquí hay que comenzar. A alguien se le tiene que ocurrir. Ese papá que se inventa la situación o que incita al niño a que mienta, tiene que tener algún cambio. Eso es lo que pasa con las 1.600 querellas que hay activas en estos momentos en el Departamento de Educación. Cierto, y tienes un montón de maestros en su casa porque hay que separarlos de empleo y sueldo. Cuando ese maestro regresa, ya regresa desmoralizado, ya a mí me... cuando son maestros buenos... Me castigaron ya sin tener... Sí, ya, qué voy a poder, qué vergüenza tengo yo ante mis estudiantes y ante la comunidad. Que lo respetan, ¿no? Profesora, usted respalda al nuevo secretario designado por el gobernador para el cargo del secretario. ¿Usted lo endosa públicamente para el secretario? Mira, yo creo que él ha hecho una excelente labor donde quiera que ha estado. Yo... Hay rumores de que no lo quieren confirmar. No lo quieren, no lo quieren confirmar. Lo que pasa es que hay presiones por cuestiones... Hay muchos candidatos derrotados que aspiraban a posiciones. Yo sé de unos específicamente. Hay otros que no vivían en esa región y los alcaldes de la región están molestos porque le llevaron a esa persona de otra región. Hay gente con aspiraciones que estaba seguro que los iban a nombrar y él los tiene también allí. Las que tiene que ir mirando a quién tiene, que le está socavando. O sea, quieren tener un departamento de educación controlado desde el Senado. Bueno, están haciendo lo mismo que hicieron con la doctora Gloria Vaquero. Que hubiese sido excelente, la perdimos por las presiones políticas. Es que vuelve a lo mismo. Siempre está la política metida en todas las agencias. Yo creo que esta es una persona que hay que darle la oportunidad. Esta es una persona que ha demostrado que puede. Y ha mostrado apertura. Bueno, Yaira, qué bueno conversar con usted. Siempre es gratificante conversar con usted porque usted dice como que baja por el medio del plato, ¿verdad, Yaira? ¿Dice las cosas como son? ¿Le gusta bien? Juega pelotas duras, Doña Aida juega pelotas duras. Claro, le gusta pelotas duras. Gracias, Doña Aida. Gracias, Mara Fantasma. Bueno, venimos rápido. No se los vayan. Seguimos jugando pelotas duras rápidas.